El momento de dolor El momento de dificultades ya no era capaz De llevar mi propia cruz y había ido mis fuerzas De rodillas me quedé esperando tu respuesta ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? Adentro he estado siempre que me has necesitado Nunca te he dejado solo, tú no me has sentido Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Abrázale por fe que tus fuerzas volverán a ti Levantaste y alaba a quien murió en la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Si Jehová es mi fortaleza de quien temeré En él confió mi corazón, fui ayudado por él Inclinó su oído a mí, él escuchó mi ruego Mi canto yo elevo a ti, mi corazón te enteró Ahora que le siento sé que él está conmigo Y en calidad en su presencia fluye como un río Puedo levantar mis manos y decir Dios mío No te suelto, no te dejo, quiero estar contigo Abrázale por fe que tus fuerzas volverán a ti Levantaste y alaba a quien murió en la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Abrázale por fe que tus fuerzas volverán a ti Levantaste y alaba a quien murió en la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia